hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cuáles son los pasos y etapas para realizar una auditoría interna o externa efectiva empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien son muchas las personas que hoy en día han decidido formar su empresa y que se preocupan porque funcione bien si tú como tal ya tienes tu propia empresa o trabajas en un punto importante de tu empresa y quieres optimizarla como tal una auditoría te viene bien o esto también aplica si eres un gerente de una compañía o un directivo y quieres optimizar la empresa la auditoría puede ser interna o externa que son las auditorías internas y que es una auditoría en general bueno vamos con ese punto bien primero que nada la auditoría como tal es el nombre que se le da a un proceso en el cual se escoge a un grupo de personas que muchas veces tienen conocimientos especializados para que evalúen los procesos de una empresa obviamente también muchas veces estos procesos que se evalúan son en determinada área ok porque bueno déjame explicártelo con un ejemplo sencillo supongamos que tú tienes que hacer una auditoría en el departamento de finanzas y en el departamento de contabilidad a ver para una auditoría en el área contable o en el área financiera no deberías contratar a especialistas como tal en el área de marketing o en el área de procesos o en el área de producción en lugar de eso tienes que contratar como tal a un grupo de personas que manejen los términos contables y financieros entonces por eso es que les digo que dependiendo del área muchas veces se buscan empresas que tengan esta especialidad dentro de su catálogo de servicios ahora eso es cuando es una auditoría externa que es una auditoría interna bueno en el caso de las auditorías internas se hacen con grupos de personas dentro de la misma empresa vale por ejemplo si es en el área contable puedes tomar a un contador de tu grupo de contadores o a uno de los trabajadores del área de finanzas cuál es el problema con lo que es la auditoría interna bueno que a veces por compañerismo o muchas veces por penas se tapan cosas y la auditoría no es transparente supongamos que a una persona le toca revisar como tal a su mejor amigo en cuanto trabajo y se da cuenta que su mejor amigo no está haciendo nada bien el trabajo muchas veces se maquillan los resultados para evitar un perjuicio hacia esa persona que está obrando mal el resultado la empresa no está teniendo como tal una imagen detallada de sus procesos y puede estar causándosele un daño que quede oculto a la empresa por eso la auditoría externa muchas veces es preferida aunque es más costosa la auditoría externa pues obviamente la realizan empresas o personas especializadas grupo de profesionales que se contratan por un tiempo o un periodo normal y listo luego sencillamente se van pero suelen ser más transparentes vale cómo planificar tu auditoría bien dependiendo de si es interna o externa vas a tener que elegir cómo va a ser vale si por ejemplo es interna tienes que tener a un directivo oa un gerente que se cargue de hacer todo el proceso de documentación para la auditoría escoger el personal evaluar cuáles son las áreas por donde se van a comenzar luego hacia dónde se va a ir y por supuesto cómo se va a entregar la información recuerda que la idea es que al final se entrega un informe con las conclusiones vale este encargado tiene que planificar qué día se va a visitar cada departamento en qué tiempo se va a resolver como tal lo que es el proceso auditoría puede ser un mes por departamento dos semanas etcétera etcétera ok si es externo pues también lo que hay que hacer es bueno en este caso es un poquito más sencillo se contrata la empresa se reúne con uno de los miembros de la empresa se le muestra el plan de negocios de la empresa se le muestran los departamentos se le dice cuál es el departamento que se va a trabajar obviamente se le da un paneo para que la persona entienda cómo funciona la empresa y el departamento que va a revisar o los departamentos y luego de eso sencillamente se deja que la persona haga su trabajo de acuerdo a la planificación que ella debe entregar ok porque evidentemente ella es la que te va a decir en cuánto tiempo va a hacer ese trabajo y tú pues tienes que ver si te sirve o no bien eso es todo regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto